Cuando la escasez arrecia, las demandas superan las ofertas o peor, estas últimas rozan la nulidad, el más mínimo producto incrementa su valor de uso, escalando de menos necesario a imprescindible o de primera necesidad. Y ante esta realidad de desabastecimientos, personas inescrupulosas aprovechan la compleja situación y ponen en venta, de manera ilícita, pero a la vista de todos, pollo, picadillo, aceite, aseo personal y otros tantos, multiplicando precios que llegan a ser abusivos y especulativos. Lo cierto es que las reglas del mercado negro señorean ante las maltrechas ofertas estatales en el espacio físico o las redes sociales. Punto y aparte merecen las MIPIMES. Por suerte no todas, pero convido a revisar, porque bajo el estatus legal, no pocas revenden mercancías compradas en cantidades en el exterior o en frontera, incluso sin aportarles algún valor agregado. Más allá de respuestas vinculadas indiscutiblemente al real impacto del bloqueo económico comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba y la insuficiente producción nacional, hay que empoderar la lucha contra la corrupción, el control económico eficiente, el hacer objetivo de inspectores estatales, en fin, el enfrentamiento eficaz por el sistema de instituciones y cuerpos investidos legalmente para ejercerlo. Siempre acompañado del control popular, que precisa de herramientas expeditas para hacerse valer. Es hora de frenar una práctica desgastante para la familia guantanamera y para ello hay no solo que establecer estrategias gubernamentales, sino hacerlas cumplir. Fue un comentario para este espacio de Idolk y Sargüeyes Verdeón.